Bueno, les quiero dar las gracias a todas y todos los participantes que están hoy día junto a nosotros en una nueva charla generada desde el área de extensión de la Facultad de Artes de la Universidad Finisteva. Hoy día con el tema central del fotolibro chileno y estamos junto a Jorge Gronemeyer, editor, curador, codirector de Gronemeyer y Sala de Máquina, junto a Mónica Near, no podemos, la otra vez no la nombramos y eso no está bien. Y también docente del Magíster de Investigación y Creación de la Imagen del área de posgrado de nuestra misma Facultad de Artes de la Universidad Finisteva. Jorge, gracias por de nuevo aceptar esta invitación. La verdad es que la sesión anterior fue realmente estimulante, nos quedamos conversando después con muchas personas que asistieron de la inquietud que genera el tema del fotolibro y ahora que se va a centrar más en el fotolibro chileno. Así que muchas gracias y todo tuyo el espacio para que puedas empezar tu charla. Muchas gracias a Camila por la invitación, a la Finisterra también. Muchas gracias a todos y a todas y a todos los que están viendo esta presentación. Creo que es muy interesante también pensar Chile, ¿cierto? En el contexto que estamos viviendo actual. Perdón, dice que hay una oyente que hay que apagar los micrófonos para que no se escuche en el ambiente. O sea, entrar sin micrófono. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Tú tranquilo que yo puedo administrar desde el programa los videos y los micrófonos. Perfecto. Entonces, pensar Chile, Chile actual, que estamos viviendo desde esta contingencia de la pandemia, pensarnos como país, como sociedad, en este mundo globalizado, ¿cierto? Y es muy importante que veamos atrás cómo se ha construido, cuáles son las bases que fundamentan a esta nación. Y en este caso, desde una mirada específica que tiene que ver con la publicación. Publicación empresa. Entonces, esta es una instancia que está relacionada con la anterior. La anterior tenía que ver con el fotolibro latinoamericano. El fotolibro en Latinoamérica está sobre todo puntualizado en aspectos artísticos de la publicación y en sus temáticas y todo eso. El día de hoy, al contrario, podríamos decir, si bien el aspecto del arte editorial, de la fotografía como medio, y todo eso está presente, o la literatura, que se conviene más con esto, está más enfocado a los hechos, al relato de Chile. Por lo tanto, van a coexistir publicaciones que son realmente maravillosas en términos materiales, con otras que son muy precarias, pero que van a hablar de una forma muy elocuente de un momento histórico. Y eso es lo que importa. Titulé a esta presentación de la siguiente forma. Fotolibro chileno. Fragmentos de la historia de Chile del siglo XX a través de publicaciones de época. Bueno, primero explicar un poco el título. El título tiene que ver con fotolibro chileno, primero. El término fotolibro es un término bastante escurridizo, bastante ambiguo, pero que se ha posicionado en los últimos tiempos, en las últimas décadas, de una forma increíble. O sea, ha tomado la palestra de las páginas web, de blogs especializados, publicaciones, exposiciones, etc. Le ha dado un nuevo aire a la publicación impresa en tiempos digitales, lo cual es muy importante. Por otro lado, también ha servido para la especulación artística, sin duda, y la especulación del mercado, que no se queda fuera nunca de este tipo de fenómenos. Tiene cosas positivas y negativas, pero realmente, incluso yo en este momento lo estoy usando como un gancho, ¿cierto? Ya la palabra fotolibro tiene una audiencia particular. Pero no es el momento de analizar el término fotolibro, ustedes pueden buscar a David Campany en internet, ¿por qué es el nombre fotolibro? O un texto que escribí yo, que lo pueden buscar con mi nombre y fotolibro, el fotolibro se llama, y ahí más o menos se revisan las definiciones de fotolibro. Después, fragmentos de la historia de Chile del siglo XX, o sea, una acotación en términos de tiempo histórica y fragmentaria, o sea, no es la historia de Chile, no pretendería ser algo así jamás. Son como instantáneas de esta línea temporal de un siglo, del siglo XX, ¿cierto? Que ya es una locura hacer una presentación sobre ese material, pero bueno, también es la idea como hacer un recorrido por una biblioteca, en este caso la biblioteca Grönespot, ¿cierto? Que está acá atrás. Y a través de publicaciones de época es una autorrestricción que me autoimpuse, que es que esos libros hablaran sobre hechos que pasaban en el momento o máximo cuatro o cinco años de diferencia. O sea, con los hechos como estaban establecidos en ese momento, como se veían en ese momento, bajo qué directrices y todo eso. Esa no es la reedición, la revisión de un aspecto histórico publicado, ¿cierto? A posteriori, sino que es la instantaneidad, casi de hecho. Y, bueno, lo primero que se me viene a la mente cuando hablo de historia, cuando hablo de fotografía, tiene que ver con aspectos más bien autobiográficos, y que creo que marcan en los intereses particulares de cada uno y de cada una. Y cuando hablo de historia y fotografía, hay una cosa que es un objeto que está casi en extinción, que se llama álbum fotográfico. El álbum fotográfico, que no es una publicación en masa, o sea, masiva, como un libro, es un objeto preciado, que actualmente ha sido reemplazado por una tarjeta en un celular, o en un disco duro, en el computador, y que ya no existe casi materialmente. O sea, existe en un mundo virtual. Y ahí hay algo autobiográfico que me acerca a la fotografía y a la historia, es la figura del álbum familiar. Y el álbum familiar que tengo acá en mis manos, la familia Grönemeyer, no es cualquier álbum familiar, es un álbum del siglo XIX, donde uno puede empezar a ver, está al revés, perdón, está ahí. Uno puede empezar a ver un poco la genealogía, un poco la historia particular de cada uno, de dónde venimos. El mismo ejercicio se puede hacer con las publicaciones. Chile, ¿cierto? Cómo se ha construido. Y la fotografía ha tenido una importancia radical en la construcción de un imaginario de país. Es tan importante que ha sido utilizada en términos de propaganda política, en términos de resistencia política, en términos de construcción de sociedad, de un montón de visiones que dan en su conjunto, ¿cierto? Podría ser un material de estudio invaluable. Es tan importante que en el año 84, no me acuerdo, es por ahí, la dictadura militar hizo un bando, el Bando XIX, en el año 84, que prohibía la publicación de imágenes. Entonces, las revistas Análisis, Apsi, Cauce, y el diario Portín Mapocho, tuvieron que publicar sus pies de foto, pero sin imágenes. Incluso las ilustraciones. Porque veían ahí un peligro. Importante, desde, no sé, dichos populares, como una imagen vale más que mil palabras. Vean, por ejemplo, la Vicaría de la Solidaridad, en sus boletines, con varios, fíjate, creo, que la fotografía es fundamental para entrar en materia. Le dan un rostro a quienes, cierto, han sido asesinados, desaparecidos por la brutal dictadura. El siguiente punto es una reedición que hicimos de un libro que se llama Chile from Within. Un libro que, desde el año 90, cierto, había estado invisibilizado para el público chileno. y era para mí tan importante en su relato de imágenes de lo que acontecía en dictadura. Fue editado por Susan Meisela en el año 89-90, publicado en el año 90 en Estados Unidos. Y lo que hicimos fue publicarlo como una versión par similar. Y en la exposición de Chile desde adentro, en la curaduría que hice en el GAM, establecí que el recorrido pasaba previamente por unas vitrinas que contenían publicaciones de época. Libros, folletos, posters, afiches, cierto, y todo eso. Eso daba como un contexto para después, al bajar a la exposición, se viera la exposición en toda su dimensión. Entonces, también el libro presente como un objeto en una exposición, creo que también funciona extraordinariamente. Y de la forma en que se habla, esto histórico no solamente está dado por el contenido de sus imágenes, por ejemplo, sino que también hay otros aspectos que son sumamente interesantes, por ejemplo, la materialidad. Siempre me ha llamado mucho la atención las ediciones económicas del año 83, publicadas por el editor Río Bó, de Paz Errazuriz, Luis Weinstein y Mauricio Valenzuela, que se me olvidó sacarlo, pero está por ahí. Fotocopias. ¿Qué mejor forma de hablar de un momento histórico, de una contracultura, una cultura que estaba invisibilizada, que no era alentada, obviamente, por la dictadura, y en su materialidad ya no se habla de un momento histórico. O sea, también es algo que se puede sumar. También está una, estoy hablando como de los acercamientos propios al tema, fundación que se llama Fundación Subfotográfica, junto a Luis Weinstein, Andrea Yoch, y Mauricio Toro, Hace unos años, un par de años sacamos esta investigación que hicimos, el fotolibro chileno, una revisión del fotolibro chileno, dirigido, cierto, por Horacio Fernández. Dentro de las divisiones que hicimos para la investigación, una tenía que ver con el aspecto político, social, propagandístico del fotolibro. Y realmente ahí salieron una serie de sorpresas, muchas que estaban totalmente olvidadas, y configuran un capítulo muy potente, obviamente junto a la tradición fotográfica, del libro fotográfico, junto a la relación literatura, fotografía, o a la relación arte visual y fotografía. Y la última cosa que me, en mi producción, tiene que ver con un trabajo que hice, recolecté a través de internet, postales, postales, que fueron enviadas en su momento, las postales contienen imágenes, fíjense en esa, y quienes de Selvnam, de Yaganes, Cahuéscar, en el mismo momento en que están siendo exterminados, bueno, realmente es un genocidio, enviados como souvenir. Estas las recopilé en distintas partes del mundo, las traje de vuelta a Chile, donde fueron enviadas, algunas de Chile, otras de Argentina, y las puse, las reposicioné en este libro, que se llama, de notoría, que se llama Tarjeta Postal, donde hay paisajes del extremo austral, intervenidos por las postales. y termina, ¿cierto?, con un texto que habla justamente del genocidio. Un pequeño libro, o sea, pocas páginas, pero no se necesitaba más para contar esa parte de historia. Entonces, hay un contexto interesante de la relación historia-ecotografía, incluso desde los fundamentos más personales. Hoy día propongo una revisión de ciertos hitos, ciertas publicaciones por década. A veces va a ser un solo libro por década, a veces es imposible poner uno solo, pero todos son relevantes. Voy a mostrar rápidamente los libros antes de pasar al tema, para que tengan una conciencia matérica del libro. Valparaíso, después del terremoto del 6 de agosto de 1906. Vamos a mostrar los interiores porque es para que vean el formato, la materialidad. Después vamos a ver los interiores. La tierra del fuego pintoresca de Agostini. Chile de Gershman. La senda del sacrificio. El silabario del huaso chileno. Mimbre. Carlos Ibañez del campo. Catástrofe en el paraíso. Autorretrato de Chile. Mensaje del presidente Eduardo Frey al Congreso Nacional. La reforma agraria a Mudeo. América Latina, voz de un pueblo continente. estado de emergencia. El tancazo. La gran estafa. Tres años de destrucción. El nuevo amanecer. Chile, 11 de septiembre de 1974. La epopeya de las ollas vacías. Chile o muerte. Chile ayer, hoy. El triunfo de una ilusión. del privacito del 88. 16. No digas que fue un sueño. Esos libros elegí para poder hablar de este tema. Entonces, ahora voy a compartir pantalla para ver la presentación. de la naturaleza, No digas. Si, No digas. No digas. No digas. No digas. A todo esto les quería contar que esto que van a ver iba a ser inicialmente una exposición, una exposición física con los libros en vitrina, con impresiones en los muros con un recorrido cierto cronológico esa exposición iba a estar en la celebración número 10 o sea, 10 años del taller Buran Esport acá en Sala de Máquinas y eso era en octubre del año pasado por lo tanto, bueno, dadas las condiciones no se pudo inaugurar esa exposición y quedó pendiente, fijamos una nueva fecha que fue marzo de este año, finales de marzo por razones obvias tampoco pudo presentarse así que esta es la versión presentación Zoom que está tan de moda ahora lo que voy a hacer es mostrar este tipo de estructura cronológica marcando la década para poder ir hablando de los libros el 90% de los libros están acá en la biblioteca ahí puse algunos que son referenciales pero que tendré después después de la pandemia bueno, la primera década del siglo XX bueno, está marcada por básicamente, bueno, abajo como pueden ver puse los presidentes de la época correspondiente también puse algunos hitos como terremotos y golpes de estado en rojo en la parte como cortando la cronología y arriba están siempre los libros a los cuales me voy a referir entonces, parte el siglo básicamente promoviendo la república chilena, ¿cierto? la imagen país las riquezas de este país o sea, su industria su gente sus intelectuales ¿cierto? mostrando, ¿cierto? todos los beneficios que podría significar invertir en Chile y ahí está, por ejemplo en 1901 República de Chile una corta descripción de la República de Chile y hay muchas publicaciones tipo álbum álbumes únicos o de pocas copias pero lo que me interesó es, por ejemplo, este libro que se llama Vistas de las Paenas de los Puertos Salitreros porque una de las fuentes principales económicas en ese tiempo era el Salitre y es un libro impresionante con unas ilustraciones increíbles fotográficas fotograbadas y hay un hecho que hace que el siglo XX parta también bastante conmocionado que es un terremoto con epicentro en Valparaíso el terremoto de Valparaíso en 1906 justo en el cambio de mando de los presidentes o sea Germán Resco ya había sido electo Pedro Montt y en ese intertanto se produce el terremoto es un terremoto devastador estamos hablando de un terremoto en la escala de Mercalli de destrucción ¿cierto? es grado 9 que significa básicamente un terremoto que dejó a Valparaíso en el suelo de muy alta destrucción ¿ya? con 3.000 muertos ahí no está cotabilizada la gente que murió posteriormente por causas de la herida del terremoto y 20.000 heridos se produjeron saqueos se produjeron robos y 15 fusilamientos y hubo huellas comunes en Valparaíso que duraron hasta octubre porque la gente realmente quedó muy mal casi desaparece la ciudad o sea en una escala de 9 de Mercalli que es una escala de 12 grados en ese caso se define como muy destructivo el 9 hay muchas muchas publicaciones del terremoto no aparece nunca el fotógrafo pero sí aparecen nombres que lo publicaron por ejemplo y acá en este libro se puede ver el nivel de destrucción que estamos hablando profundo o sea el siglo XX parte de una forma traumática podríamos decir hay muy bellos ejemplares que he visto existen varios con distintas tapas con distintos editores fíjense ahí esa fotografía donde dice Valparaíso sale una serie de animales muertos vacas o caballos no sé no es tan solo el mismo año en San Francisco en Estados Unidos hubo un terremoto también de 1906 que también existen publicaciones bellamente trágicas como esta porque las fotografías son realmente bellas en lo terrible que son no llegan en la actualidad con esa carga pasamos a la década del 10 el presidente Montt no alcanza a terminar su mandato hay un vicepresidente de por medio y luego en 1911 a 10 perdón a finales asume Ramón Barros Luco y ahí he seleccionado dos libros uno la tierra del fuego pintoresca de salesiano Alberto María de Agostini y de 1915 impresiones de la república de Chile en el siglo XX de Agostini nació en 1883 murió en 1960 era un misionero salesiano explorador fotógrafo y documentalista que llega a Chile en 1909 en 1910 ya está en Punta Arenas y él hace una serie de excursiones por ejemplo a las cordilleras intenta subir como los veintitantos años el monte Sarmiento no puede pero regresa cuando tenía 75 años y lo logra era un personaje increíble y tiene este libro increíble con una impresión en color type hecho en Europa con 30 hojas 30 fotografías que nos muestran vistas de la zona austral pero lo más interesante es la aparición de los Salman un libro de mediano tamaño de 19 por 27 centímetros de tapa blanda impreso por Como Kruner bueno es bastante sabido ya a esta altura algo de la historia de trágica ¿cierto? esta Patagonia trágica historia de los Salman de la isla Dawson pero eso va a ser historia del siguiente libro de la siguiente década un par de libros más adelante un bello libro muy muy interesante su factura impresiones de la república de Chile en el siglo XX hecho en dice impreso en Inglaterra para la circulación en Chile y otras naciones extranjeras historia gente comercio industria y riqueza Has Truscott and Sam limitada artistas e impresores 500 nada menos que 568 páginas está Ramón Barros Luco que es el presidente de esa época lista de materiales y contenidos bueno ahí se puede ver geografía historia ahí vemos la representación de Mapuches y Selvman el poderío naval era lo que el país quería mostrar en ese momento soberanía nacional conexión con la economía mundial cartografía territorial recursos industria ferrocarril que significa un país cierto unido alineado conectado lastima que eso quedó en la historia básicamente imagen país lo que se conoce ahora como imagen país por Valparaíso personajes comerciantes de la época importantes toda la cosa industrial la década del 20 viene bastante convulsionada cierto en el 21 estaba Alessandri Palma el presidente hasta el 24 que vienen se suceden tres presidentes de junta de gobierno para nuevamente salir Alessandri como presidente y hay varios hay un par de golpes de estado en octubre del 24 y en enero del 25 para luego salir Emiliano Figueroa que va a terminar muy luego su mandato bajo la presión del que va a ser el siguiente presidente de la república Carlos Ibañez del Campo personaje bastante controversial pero acá más o menos para cerrar la historia de esta cosa trágica si puede ser que mi visión de Chile sea trágica yo lo voy a aceptar estoy muy interesado en observar cómo esos hechos trágicos nos han marcado hasta la actualidad porque ha sido un país que ha sido una construcción tan particular también y hay un libro que se llama Florecillas Silvestres del año 24 que va básicamente acá ya había había sido el genocidio Seldnam por un lado los salesianos trataron fíjense en la bella tapa los terratenientes ovejeros mineros y todo eso habían prácticamente exterminado a los Seldnam a los Cahuéscar a los Yaganes los usaban como tiro al blanco se pagaba por matarlo porque se consideraban una amenaza a la economía cierto era más bolioso un Saldnam muerto que vivo horrible pero bueno los salesianos trataron dentro de su lógica a través de la evangelización y a través de hacer estos reductos en la isla de Dawson por ejemplo de salvarlos de este genocidio y el resultado final fue desastroso porque estas personas no tenían los anticuerpos para las enfermedades occidentales y murieron muy rápido o sea cuando se hace este libro ya prácticamente no quedaban representantes cierto es interesante también ver que esto es Isla Dawson que después en el 73 va a tener otra etapa trágica de la historia que es el campo de concentración de él habla sobre los niños sobre todo Salna que estuvieron al cuidado de los salesianos todo esto pasó bajo la mirada indiferente del gobierno de Tuzna tanto de Argentina como de Chile pasamos a la década de los 30 y acá tenemos una década convulsionada como pueden ver abajo siempre pongo los que son vicepresidentes o presidentes de las juntas y cosas así del momento enero en celeste a los presidentes electos entonces tenemos una serie de incidentes golpes de estado del año 32 muy seguidos una serie de presidentes de las juntas de gobierno sucedieron uno a otro hasta que se normaliza la cosa con Arturo Alessandri Palma en el año 32 y Gerzman Robert Gerzman que aparece ahí con su libro del año 32 que se llama Chile un personaje que llega a Chile en 1924 trata de arribar en Brasil en la infancia pero Brasil tenía problemas graves sociales económicos políticos y no dejaron que se desembarcara ahí y desembarcó en Chile en el mismo año 24 ya estaba en el sur de Chile trabajando como ingeniero en una empresa después sale de Chile en dirección a Bolivia y hace ese libro que mostré en la sesión anterior se llama Bolivia del año 28 regresa de Bolivia a Chile nuevamente y se establece como en su propio estudio en el centro de Santiago desde ahí va creando este libro para el cual toma en tiempos de crisis más de mil negativos o sea es una empresa increíble es un libro gigantesco con 348 páginas y 280 fotografías hechas en grabado sobre metal cobre sobre un papel madagascar un papel exquisito de esa época publicado en francia esa edición de 25 ejemplares cosa que dudo mucho porque he visto más de esa cantidad entonces y en el año 38 a pesar de que el libro en este caso la senda al sacrificio es del año 40 el libro la senda al sacrificio nos va a mostrar un hecho también sangriento de la historia de Chile pero veamos a Gersman que en este caso lo puse no por un hecho particular de la historia de Chile como la que el anterior es como el terremoto o como cosas así sino que es una visión tan transversal de Chile o sea desde el norte hasta el zona austral del estado en que se encontraban ese año en los años 30 cierto del siglo XX por ejemplo ahí sale San Pedro de Atacama de aquella época salen las salitreras toda la cosa de la explotación minera Tukikamata Valparaíso Santiago miren ahí está el Museo de Bellas Artes la Escuela de Bellas Artes del Congreso Nacional o sea son fragmentos vistas que nos pueden servir para configurar nuestra idea de qué estaba pasando hace años teniente teniente el pueblo mapuche casi no hay plenaje retratado solamente obreros vistos de lejos y cierto el pueblo originario los mapuche en retratos más cercanos pero muy pocos bueno La Senda al Sacrificio es un libro que trata sobre la matanza que ocurrió en el Seguro Obrero el 5 de septiembre de 1938 59 miembros del Movimiento Nacional Socialista fueron atribillados ellos eran este socialista en el movimiento se hacía llamar nazi con c no con z para diferenciarse de los nazis alemanes con los cuales decían no tener ningún tipo de acercamiento estos personajes apoyaban a Ibañez para que fuese presidente nuevamente y lo que hicieron fue tomarse la Universidad de Chile y el Seguro Obrero y ahí bueno Alessandri se pone muy nervioso y da órdenes muy 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 violentas que terminan con sacan a los que estaban tomándose la Universidad de Chile los llevan a donde están los del Seguro Obrero hasta que se rinden meten a todos dentro del Seguro Obrero y en las mismas escalineras los atribillan hay relatos de gente que había quedado vivo que están nuevamente rematados muy violentos eso hizo muy impopular el momento histórico en términos de las votaciones que venían en ese momento y con esto se pasa al gobierno lo que se llama el Frente Popular con su primer presidente que es Pedro Aguirre Cerda un pequeño libro de contexto de Jorge González Fon Maez hecho en el taller en asiento 20 por 14 centímetros 192 páginas 59 fotografías en blanco y negro de los mártires y puse pocas imágenes porque es un libro que es muy difícil de reproducir sin que se desarme más de lo que está una cosa propia de estas publicaciones muchos son papeles muy frágiles y es increíble que estén todavía es eso bueno vamos a ver posteriormente al mismo que sería la solidaridad el recurso de mostrar los rostros de las personas que fueron asesinadas o en el mundo del arte el trabajo de Eugenio Dittman entonces tenemos acá la senda del sacrificio pasamos al 40 donde también es un momento histórico complejo previo al gobierno de Rosario Videla pero bueno lamentablemente el presidente ¿cómo se llama? Pedro Aguirre Cerda no puede terminar su mandato por cosas de salud y fallece pero acá hay cosas interesantes desde acá empieza a aburrirse lo que posteriormente va a ser la reforma agraria de hecho en el año 39 Aguirre Cerda escribe sobre el problema agrario y se va adelantando lo que va a ser esta reforma agraria y tiene ese lema que es gobernar es educar tan importante y dentro de ese plan unido entre la cosa por los campesinos la situación de los campesinos y por otro lado por la situación de la educación hace una serie de silabarios acá puse un silabario que es el silabario del guaso chileno el otro es un libro que enseña las propiedades del mimbre son libros muy precarios muy pequeñitos delicados y muy difíciles de encontrar la portada preciosa esto es una cubierta un dibujo a color de Ignacio Baixas tiene 31 dibujos en blanco y negro y ilustraciones de Baixas Coré y Jorge Vélano mide 20 por 13,5 32 páginas y 38 de Ignacio Haustad es increíble lo 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 bello que es cuando encontramos apareció este libro en la investigación llamó mucho la atención de lo que era cómo era cómo funcionaba o era su el motivo de existir ¿cierto? y también como objeto como objeto editorial tan humilde tan precario pero tan bello tan bien solucionado tres enemigos del chileno uno el vicio del vino dos la falta de los niños a la escuela tres el desaseo Juan Lucero como un ejemplo del campesino ideal que soñaba con hacer grandes cosas y al final dice cualquier campesino puede escribir pidiendo este libro al Instituto de Información Campesina Palacio de la Moneda Santiago dando su nombre su dirección el nombre del fondo en que trabaja y el nombre del patrón el Instituto de Información Campesina es un departamento de la Junta de Exportación Agrícola que ese ese bueno un gobierno bastante paternalista en cierta forma pero también estamos viendo que era gente que estaba totalmente dejada de lado fíjense al final del libro está escrito a mano el dueño de su momento una tipografía tan particular MIMBRE publicaciones del Instituto del Inquilino bueno el la el Instituto de Información Campesina se conforma en el gobierno de aquí reserva en el año 38 y en el año 41 pasa a ser el Instituto del Inquilino entonces este libro MIMBRE lo he visto con dos o con el Instituto del Inquilino o con el Instituto de Información Campesina no alcanzo a ver bueno dice básicamente que es un texto más poético no sé si lo contaría en el tema pero habla sobre que el MIMBRE es un es un casi un regalo mágico de la naturaleza con el cual se puede hacer todo ¿no? una publicación del Instituto del Inquilino y son unas fotos muy cierto un libro muy precario también al igual que el otro era un libro que se regalaba cierto se repartía prácticamente por lo tanto me imagino que se hicieron miles de ejemplares pero a pesar de eso y como mucho otro ejemplo de las publicaciones chilenas 20.000 ejemplares pero encontrar uno actualmente es casi imposible o encontrarlo en buen estado bueno esa es parte del trabajo que y de relevar cierto de la importancia de este tipo de publicaciones es algo que estamos trabajando con la Fundación Subfotográfica próximamente tendremos otro proyecto que ya lo sabrán después del fotolibro chileno viene otra cosa llegamos a la década del 50 y bueno una década más tranquila cierto menos menos bulliciosa que las anteriores y dos libros Carlos Ibañez del Campo y Autorretrato de Chile ambos del año 57 ambos también dentro del espacio de tiempo que ocupa este controvertido personaje complejo Ibañez del Campo se hace este libro cierto esta característica propia de Carlos Ibañez del Campo por supuesto que tenía que tener un libro lujoso tapa dura tela o sea todo lo contrario a lo que estamos viendo esa precariedad cierto de los libros que veíamos recién editado por Darío Santé en Marín Sociedad de Impresora Merina y Sía limitada exuberante lleno de fotografías a ver son 206 fotografías para un libro de 80 páginas imagínense mide 28,5 por 21,5 impreso en la imprenta Universo se puede ver ahí el brillo de una especie blaca toda la historia de este personaje cierto que estuvo en el exilio en Argentina que vuelve que está metido en varias confabulaciones un personaje bastante importante y complejo y peligroso dentro de la historia chilena apareciendo a distintas edades un trabajo cronológico ampliamente ilustrado como pueden ver incluso aparece ahí con la Miss Universo una digna foto final bueno el carácter biográfico de ese libro hay un contraste total con el que voy a mostrar ahora que se llama Autorretrato de Chile editorial zigzag de editores que nacen las elecciones Nicomedes Guzmán un libro bastante que se editó con bastantes ejemplares con mil ejemplares en su época no era tanto como ahora hablar dos mil ejemplares ahora es mucho en ese tiempo se pasan diez mil ejemplares fácilmente 51 textos de escritores y escritoras chilenas una sola poesía la de en el caso de Neruda dentro de los escritores y escritoras está David de Mistral Pablo Neruda Augusto de Almar Francisco Coluane Juvencio Valle Mariano de la Torre Pablo de Roca Luis Turán Marta Grunet Joaquín de Barbello Manuel Rojas fotografías de Raúl Barriento Roberto Montandón Domingo Ulloa Baltasar Robles Edmundo Urrutia ya como pueden ver hay algunos fotografías son fotografías de la Universidad de Chile que posteriormente algunos van a estar en el equipo del rostro de Chile Diseño gráfico de Mauricio Amster que es una persona aparte o sea como toda una institución dentro de la publicación chilena se le ditó el más importante que ha tenido Chile sin duda de origen español Zigzag 22,5 por 17,5 490 40 páginas 44 fotografías 6 fotovontajes blanco y negro tapa dura sobre cubierta impresa ilustrada 2000 ejemplares como había dicho antes ahí está el pedido de los fotógrafos y de Mauricio Amster que firmaba los libros que le interesaban o que había quedado conforme otros y esa es una relación entre texto e imagen Augusto Dalmar lo interesante de esto y que podíamos hacer la relación con Chile de Gershman es que también es un recorrido de toda la longitud de Chile se parte en el desierto pasa a la zona central al aspecto más urbano para terminar en el sur de Chile en la zona austral inclusive en la Antártica Catástrofe en el Paraíso es el único libro que puse de 1960 y es un libro que habla sobre otro terremoto considerado el terremoto más fuerte en intensidad registrado en la historia el terremoto de la Libia y tiene el nombre Catástrofe en el Paraíso editado en el mismo año 60 es un reportaje hecho por Luis Hernández Parker que va a ser bueno fue un importante periodista que nació en 1911 y murió en 1965 que fue también el primer premio nacional de periodismo en el año 54 también bueno tiene trabajó en radio agricultura cooperativa minería y está también presente en los primeros pasos que dio la televisión en Chile un periodista muy reconocido conocido como HP y bueno va a conocer a través de las fotografías de Eleodoro Torrente y Vivi Vicenzi Hugo Donoso son una fotografía y diseño gráfico nuevamente de Mauricio Amster 18,5 por 12,5 también un libro bien frágil 198 páginas 61 fotografías en blanco y negro que muestran lo que fue cierto este violentísimo terremoto dice ahí algo de lo que se vio bueno los que están más ligados a la parte editorial fíjense en la puesta en página o sea como la página es dispuesta en el espacio blanco de la página interesante un pequeño libro rudimentario impresionado en una sola tinta pero hay un encanto en eso hay un encanto no es el libro de Ibañez del campo con ese con esa barniz brillante sino que es un libro áspero como el tema que trata las grietas en el suelo el maremoto el sufrimiento un maremoto realmente devastador década de los setenta bueno acá es imposible poner todo el material que existe hay mucho desde cierto Frey la última parte de Frey hasta la unidad popular la dictadura propaganda de la dictadura blanqueando su imagen y la contrapropaganda la resistencia que también hace sus publicaciones tanto acá como en muchas partes del mundo o sea hay publicaciones en México Alemania España bueno este punto es un punto que vengo coleccionando por decirlo así en la biblioteca hace mucho tiempo y por lo tanto es demasiado el material es inconmensurable pero ahí puse algunos los que me parecían más cierto interesantes para esta presentación cierto ahí se puede ver la reforma agraria bueno obviamente acá tenemos todo lo que es el término de la del gobierno de Frey democracia cristiano pasa al gobierno de la UP de Salvador Allende primero es un presidente socialista elegido democráticamente para después pasar al quiebre del golpe de estado de septiembre de 73 y esa larga dictadura entonces vemos la primera parte que es el último año de presidencia de Frey este mensaje del presidente Eduardo Frey al Congreso Nacional creo que es un libro bueno impresionante en términos de lo elocuente que pueden ser las imágenes en toda la parte ilustrada cierto que complementa las estadísticas un pequeño libro pero pero muy muy ilustrado son son 168 páginas 67 ilustraciones editadas el 21 de mayo de 1970 por la dirección de información y radio difusión de la presidencia de la república como pueden ver bueno desocupación es siempre eso como era antes como quedamos con esta presidencia número de contribuyentes de primera y segunda categoría producción automotriz en Chile vehículos con partes nacionales existía en su momento producción de televisores y producción de radios esto la imagen es cierto de una forma tan didáctica cierto que vamos a ver después algo muy parecido en Chile ayer hoy contrapondiendo esa página negra con la página blanca cierto de los tiempos oscuros de la UP y los tiempos de la dictadura número de productores atendidos por el crédito agrícola reforma agraria número de nuevos propietarios número de vuelos internacionales de ferrocarriles tasa de analfabetismo matrícula escolar 64 al 70 64 al 70 que evolución hubo ahí desayunos escolares diarios almuerzos escolares diarios gastos per cápita en salud cosa que tiene tanta a cierta actualidad matrícula universitaria aporte fiscal a las universidades gasto per cápita a salud la otra sindicatos industriales sindicatos campesinos y bueno del mismo gobierno de Frey reforma agraria este es un un libro hecho por el CORA que es la corporación de la reforma agraria en el año 70 Álvaro Barro hizo la recopilación de materialidad y reacción así lo presenta Santiago de Melo ha convertido la presentación del contenido en una obra de arte y el símbolo de la portada de Eduardo Vilches Fotografía de Clarita Mejías 48 fotografías Mapa y gráfico Francisco Leiva impresión M graphic 104 páginas en mil ejemplares la forma agraria chilena todo este proceso entonces que empieza con la guirre cerda y se afianza en el gobierno de Frey va a tener su continuidad en el siguiente gobierno que es el de Salvador Allende ahí es cuando se concretan la mayoría de las expropiaciones y por supuesto que eso también tuvo las consecuencias que sabemos de parte de los latinovistas América Latina Voz en un Pueblo Continente el año 71 es un libro sobre la gira que hace Allende a los países Argentina Ecuador Colombia y Perú hecho por la Consejería de Difusión de la Presidencia de la República con fotografías de los fotógrafos de revistas novedades el Silla Ahora los diarios El Siglo El Mercurio La Nación Clarín La Tercera El Oír que es la Oficina de Informaciones de Radiofusión de la Presidencia La Impresión de Lord Cochran 192 páginas 24 x 18 centímetros La Pablanda Ilustrada 39 Fotografías Blancolínticas Mirar por sobre las fronteras materiales a América Latina para contribuir sin soberbia sin pretensiones hegemónicas a que algún día América Latina sea la voz de un pueblo continente Me he fijado mucho en muchos de los libros que uno va coleccionando que va comprando que va adquiriendo o que te regalan la adición de parte de los dueños o dueñas anteriores de dibujos y de rayados y frases y en este caso son una caricatura de un un saludo a la leyenda muy particular no sé si se ve Perú un libro bastante con viejo esto es durante el gobierno de la UP la Unión Popular pero primero no tiene ningún tipo de autoría nadie se acudica específicamente la autoría de este libro que se llama La Gran Estafa y que yo diría que es del año o sea es del año 72 73 no podría definirlo muy bien o desde el final del 72 o la primera cierto parte del año 73 52 páginas 27 de fotografía monocroma en azul 24,5 por 17,5 la Pablana ilustrada y solamente tiene una introducción que dice que bueno lo mal que lo ha hecho la UP y que la democracia cristiana es lo más y que UP la gran estafa esto prometían y así cumplían esto prometió el gobierno del pueblo y esta es la realidad y empiezan las ilustraciones no a la violencia y esto es lo que ha visto el país y así una serie de 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 situaciones que básicamente lo que hacen es acusar y y hablan en la en la introducción ya de un de un alzamiento y esto es previo cierto al al golpe o sea hay un instigamiento directo no a la represión y solución del grupo móvil y esto hemos presenciado no más viajes fabulosos al extranjero y esto han visto los chilenos delegaciones como el viaje anterior que vimos que viajan ser todas a hacer relaciones exteriores promovieron una nueva educación pero siempre que sea comprometida y termina así con la última ilustración un futuro famélico la connotación directamente propagandística del libro anterior contrasta totalmente con este libro este pequeño libro del gitano Rodríguez de Oswaldo Rodríguez estado de emergencia un pequeñito libro ¿cierto? pero que año 72 las fotografías fueron hechas por el pool fotográfico de la de la editorial de la UP que es Imantú y también por los gente de la Ramona la revista Ramona diseño gráfico del hermano ¿cierto? Alejandro Rodríguez de la Universidad Valparaíso Pequeño 15,5 por 14 milímetros 60 páginas 14 fotografías blanco y negro tapa blanda cubierta industrial edición de 4000 ejemplares era normal para Imantú en octubre del 72 se da el paro en la confederación de dueños de camiones y este libro es un poema de un enamorado ¿cierto? productor a su novia de ese momento y las imágenes corresponden a esa situación histórica muchas imágenes que son en alto contraste bueno un papel bastante precario también es una edición pero es una bella edición no el material no necesariamente habla del contenido ¿cierto? sino que se suma a veces en términos simbólicos aunque no haya sido premeditado y otro desde del tiempo del tiempo de la UP o sea en realidad este es el hecho acaeció ¿cierto? durante el gobierno de la UP pero es publicado en el año 74 se llama La epopeya de las ollas vacías texto de Teresa Bonoso de los Ríos y Editorial Nacional Gabriela Mistral esta editorial Gabriela Mistral básicamente es la Quimantú allanada por dictadura o sea la misma imprenta el mismo lugar ¿cierto? se allanaba por la dictadura y se la convierte en esta editorial Gabriela Mistral que quebró a comienzos de los 80 ¿no? está dedicado a la mujer chilena desconocida que combateó en las calles de su país por darle libertad dice bueno ahí tiene que ver con el poder femenino que es un grupo político ¿cierto? creado en el 72 y con esa marcha de las ollas vacías el 1 de diciembre de 1961 después vuelven a hacer otra marcha el 5 de septiembre 5 de septiembre del 73 una protesta grande en la Alameda y este grupo poder femenino se disuelve en septiembre del 74 en el 88 se rearman para apoyar al sí corresponde a una colección no sé si existen otros libros de esta colección porque tampoco duró tanto la lectura de la vida que se llama pensamiento contemporáneo contemporáneo 16 fotografías en el primero 18 por 13 centímetros entonces la primera manifestación de sonajera de ollas es de parte de la derecha ahí está el logo de la editora nacional Gabriela Mistral de hecho hay una serie de libros que se llaman Nosotros los chilenos que era emblemático de la Quimantú empezaba con la pregunta ¿quiénes somos los chilenos? ¿qué somos los chilenos? y se resuelve en varios capítulos que después una vez que Quimantú es allanada por la dictadura y se transforma en Gabriela Mistral continúan con el mismo formato con el mismo nombre Nosotros los chilenos pero con tal el emblema nacional la cosa más bueno este libro es un libro realmente importantísimo en términos de lo eficiente que puede ser la imagen fotográfica para ilustrar y para ser pedagógico por decirlo así en una idea política específica por algo está presente en las investigaciones que ha hecho Park y Badger en el photobook 3 está presente en el fotolibro latinoamericano de Horacio Fernández y seguramente va a estar presente en cualquier estudio ¿cierto? junto a esas grandes obras realizadas en la Unión Soviética o libros terribles de los nazis de propaganda por decirlo así este libro ¿cierto? está en esa línea y es magistral realmente es un libro muy bien resuelto Chile ayer hoy del año 74 editora nacional de la ministra también ¿cierto? 24 por 24,5 milímetros o sea centímetros o sea casi cuadrado 100 páginas 119 fotografías blanco y negro una color es la que ven ahí tapa cubierta blanca impresa he descubierto que existen dos ediciones una en papel opaco y otra en papel cuché más lujosa y la idea es siempre contrastar la página negra que simboliza la UP con la página blanca que significa ¿cierto? la luz que ha dado el gobierno de Pinochet y compañía entonces en trilingüe en español inglés ¿cierto? y francés se básicamente se va diciendo algo parecido no es exactamente igual no es literal es abastecimiento contra abundancia la bandera chilena junto a la de la URSS la Unión Soviética hoy la bandera está en su lugar los estudiantes no estudian eran pagos portadores de pancartas y gritos de politiqueros que los asusaban hoy los estudiantes estudian y así se va dando esta dualidad que trata ¿cierto? básicamente ya en el año 75 de limpiar la imagen de la dictadura a nivel internacional no es la única publicación de este tipo o sea que cumple esa función pero sin duda es la más espectacular podríamos decir que es una obra de arte en su categoría finalmente bueno las páginas se vuelven negras contando solamente una parte de la historia y blancas la civilidad organizada inicia en una histórica marcha de las mujeres chilenas la resistencia más tenaz que se ha dado contra el comunismo internacional cuya culminación fue el histórico pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973 que salvó a Chile de una guerra civil lo proyectó hacia la recuperación de sus verdaderos valores nacionales Chile es y será un país en libertad y toda la nacional de la región australia y bueno después de esa línea de tiempo donde abundan muchísimos libros tanto a nivel nacional como internacional sobre el tema llegamos al año 88 donde está el previsito el sí o el no y el libro El triunfo de una ilusión nueva voz fotografía de agencia Fran Press José Durán María Eugenia Pérez Pablo Slastewski Arturo González Vázquez agencia France Latin hay un montón de agencias y 96 páginas 137 fotografías tapablanda cubierta ilustrada la campaña los del no también se alternan si es todo los del sí con el no bueno vemos personajes que aún siguen en la política nacional solo espero que les quede poco para no más leyes falsita mutura el triunfo de la ilusión editorial nueva voz y ya en los años 90 que lo dejé hasta ahí la presentación viene por supuesto el libro editado en Estados Unidos Chile con Whiting y una versión reducida editada y publicada en Chile que se llama 16 no digas que fue un sueño fotografía de 16 años donde claro está la gente de la AFI básicamente está Pase Razudis está Jope Marcelo Montesino Claudio Pérez Luis Páinstein Oscar Aguí que no sé si me falta alguien texto de Rodomiro Potorno y Jaime Gré diseño gráfico de Jaime Piña edición de Jaime Gré y Jope de Paco Toledo página abierta la revista 18,5 por 27 centímetros 32 páginas 29 fotografías en blanco y negro tapa blanda cubierta y frustrada 4.500 ejemplares muchas de las fotografías que pueden ver acá están en el libro Chile desde adentro y muchas de las fotografías más emblemáticas del tiempo de dictadura desde la fotografía callejera combativa de López Pérez Jope 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 hasta las más intimistas de Páez Razzuris de Marinello de Luis entonces básicamente lo que fue esto fue ese recorrido por un siglo de publicaciones obviamente seleccionadas sin ningún tipo ningún afán científico histórico sino que más bien demostrativo del poder de la publicación por un lado de los libros de las revistas de los folletos de los panfletos de todos estos medios que transmiten a través de la de los asuntos impresos que comunican dan testimonio y se transforman con el tiempo en un acervo interesante de mirar en perspectiva o sea es distinto verlo por separado y esa era más o menos la idea de la exposición que se quería hacer acá recorrer Chile en momentos ciertos complejos para poder entendernos además se juntaba con una noticia que era muy reciente que era básicamente que se eliminaba de terceros y cuartos medios historia en un país como el que tenemos sacar educación física y historia es básicamente acrecentar la problemática y estaba pasando en ese momento poco antes del estallido social bueno el estallido social básicamente lo que hace es condensar ¿cierto? toda esa problemática que se ha acumulado ¿cierto? esta olla de presión que se ha acumulado producto de lo que acabamos de ver es una historia resuelta de una forma básicamente de la peor forma dejando de lado los problemas reales generando ¿cierto? toda esta 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 división este grado de pobreza este analfabetismo no literal sino que de dejar que las cosas pasen ¿no? siendo convirtiéndose en un privilegio las cosas que debiencen ser ¿cierto? dadas por atendidas no desatendidas como lo tenemos en la actualidad ahora vemos el problema con la salud ¿cierto? a qué nivel ¿cierto? podemos constatar a qué nivel estábamos con eso lo mismo la vivienda lo mismo la educación hay muchas cosas que resolver bueno en sala de máquinas y taller Brunefot esa sala de máquinas Brunefot es el taller acá lo que se hace es básicamente se construye las imágenes que se hacen posible porque ustedes las pueden ver en museos galerías y todo eso y en libros también porque somos editorial pero nos preocupa mucho toda esta serie de acontecimientos sociales e históricos por eso nuestros libros todos tienen algo que ver con la contingencia o con la historia o como nos llega a hacer toda esa historia en la actualidad por eso veníamos haciendo hace ya algún tiempo conferencias ¿cierto? encuentros para conversatorios en torno a la cultura de la imagen a la cultura visual a los libros a la fotografía exposiciones también aparte de los libros bueno con la pandemia por supuesto que todo esto está detenido tenemos previsto empezar a hacer algunas charlas más y también algunas clases en partir de ello sobre temas de fotolibros sobre temas de imagen de fotografía porque creemos que tenemos que estar activos y no es el momento de bajar los brazos a pesar de la complejidad de lo que estamos viviendo me parecía bastante interesante pensar complejo que esta exposición que trataba sobre la historia de Chile primero fue cierto imposible de realizar producto del estallido social nosotros como espacio físico estamos muy cerca de la zona cero de la plaza de la dignidad por lo tanto no podíamos hacer una cosa pública masiva era muy complejo y posteriormente cuando lo volvimos a intentar fue la pandemia en la que se opuso dos cosas consecutivas que impidieron que la historia de Chile se contara hay algo ahí hay algo simbólico que está funcionando y eso es mi presentación de hoy día muchas gracias muchas gracias Jorge tenemos alguna pregunta en el chat Maricarla dice ¿se puede decir entonces que el fotolibro chileno es a su vez en algún momento de la historia un intento de demostración de poder? tal vez no tan directa esa palabra por medio de la publicación por ejemplo el mismo libro de Carlos Ibañas del Campo versus el de Mimbre ¿qué piensas tú acerca de esa? pero es que no entendí una parte ¿se refiere a que el fotolibro chileno es una instancia de poder? claro que en algún momento de la historia es un intento de demostración de poder o sea se transforma como en el objeto donde se traduce esta idea de poder bueno de hecho el el fotolibro o sea hablando de las publicaciones chilenas hablando de fotolibros si se quiere lo que hemos visto hoy día que es la vista de la historia del asunto social del asunto político del asunto económico sin duda sin duda muchos de estos libros lo que hacen es generar una tensión en términos de poder no es raro que Ibañas del Campo pero también no es raro todas las publicaciones de la dictadura de Pinochet usando la imagen fotográfica con ese lineamiento pero el fotolibro chileno es mucho más que los libros que hablan de historia de política de sociedad o que no lo hablan tan directamente ¿cierto? entonces claro están todos los libros ligados al ámbito de las artes visuales en términos de fotografía como fotolibro todos los libros ligados a la literatura ¿cierto? y todos los libros como ensayos fotográficos propiamente tales entonces yo creo que sí o sea los libros que son propaganda que son resistencia es un gallito es una instancia de choque de poder de generar una fuerza contra la adversidad o abrirse camino o poner el pie sobre entonces en este tipo de libros de la presentación de hoy sin duda tenemos otra pregunta si hay algún libro que se haya que se haya publicado en el contexto del estallido social que puedas recomendar ¿se ha llegado algo acerca de eso? Mira lo que pasa es que está está tan presente está tan en desarrollo tan contingente está lo mismo y este es un paréntesis de todo esto porque esto no ha terminado que no me podría pronunciar solo a no sé a lavar algún libro lo que sí podría ser es decir que es increíble como la tecnología se ha democratizado que permite que publicaciones sean tan instantáneas pero no solamente eso porque es como se ha democratizado esa esa tecnología o sea lo fácil que es que cualquiera imprima un libro en su casa bajo la modalidad on demand bajo demanda sin tener que entrar a grandes complejas editoriales y su distribución porque también es una plataforma de distribución muy transversal entonces estoy expectante a ver cuáles van a ser esas publicaciones importantes algunas ahí en la en el librero sección fotolibro siglo XXI Chile y y y hay algunas cosas bastante interesantes no me acuerdo los nombres tendré que buscarlos pero la verdad es que es que es que creo creo que son más interesantes estas pequeñas editoriales independientes o autores ciertos independientes que están generando sus contenidos porque van más con la idea de un cambio de un país de una estructura de país social política ¿cierto? cultural que lo que están haciendo las grandes y poderosas editoriales muchas gracias Jorge no tenemos más preguntas en el chat no sé si alguien quisiera hacer la última pero por ahora estamos estamos bien entonces te quiero dar las gracias por este impresionante recorrido sobre el fotolibro chileno y la historia también hay cosas que de repente uno ha olvidado y gracias a estos objetos que son los residuos de nuestra memoria podemos recordar también muchas cosas así que te quiero dar las gracias por de nuevo estar junto a nosotros en estos espacios que estamos tratando de crear desde la facultad de artes bueno y desde el magíster junto al Andrea George también así que espero que nos podamos volver a ver pronto y ojalá más pronto físicamente muchas gracias Camila y gracias a la Finis por esta plataforma y a toda la gente que nos puede ver directamente mediatizada por esta pantalla que se han interesado por el tema les mando un gran saludo a todos a todas a todes un abrazo virtual y cuídense al máximo estén atentos a todas las cosas que estén pasando y eso un gran abrazo muchas gracias por acompañarnos cuídate nos vemos nos vemos que estén bien chao un gran saludo ¡Gracias!